Hola, buenas noticias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Rontos, ¿cómo estáis? Y lo siento que no tengáis la entrada como es de costumbre, con el circuito, la casación y cómo es la pista. Básicamente porque un fallo del ordenador tocando las narices me hizo la carrera anterior cuando iba a ganarla. Entonces, esta carrera está reiniciada, de acuerdo, en segundo puesto, un poco más de 7, ni más algo así del coche que me percibía. Los mismos coches que compitieron anteriormente, llevamos en Ferrari FXX y está preparado, o sea, está licitado de peso, potenciado como es un potente mello, con escapes, centralita y poco más. Realmente así, sí. Vamos ya a séptimos y tiene una punta bastante seria, creo que tiene su última velocidad y no la mete. No la conseguí meter porque le alargué demasiado la marcha, es que cae a 430 o algo así. ¡Arriba! Y no nos coges, es que cae a 409 en sexta velocidad. Mira, si quedas un poquito rojo, se la tengo más. ¡Ahí! Mira, mira, aquí viene... ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Muy bien, muy bien! ¡Anda, que se ha terminado! ¡Anda, que se ha terminado! ¡Anda, por favor! ¡Por favor, os lo pido, os dejadme paso! ¡Segundo, albinolta, venga, también! ¡490 ya! ¡Madre mía! Estas carras son unos camasón de quemadero, como digo yo, que os destroza la mano fácilmente. De una manera es bastante seria. Vamos a la derecha. La derecha... No es muy mudo, pero bueno, da igual. Si como va a ser más de 300 kilómetros por hora. Es poca vez que en esta competición se vaya a menos de 300 kilómetros por hora. Y debe ser, pues, el extremo de las de estas dos rectas. Lo que es realmente malo. Es una locura. Es una verdadera locura. Estaba corriendo en estas categorías. Muy bien, muy bien, muy loco. 2,9 venga. 2,9 venga. Estaba, no se ha acercado. Oiga, me queda mucho despacio. Cada vez hay muchos despacio. Cregamos. Cuidado. Pues bueno. Estamos aquí. La derecha es igual. ¡Madre mía, a qué velocidad... ¿A qué velocidad es? Estas son los demás de la vida 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4 minutos y poco lo tienes que estar a cargar Eso lo podéis ver Vamos, por la producción del vídeo Que es un poco más De un poco menos de un minuto Nada 2,90 Si, bajamos los 3,90 Pero por el resto 300 y los 400 Es como un segundo Ya queda esta curva de izquierda Queda esta curva de izquierda Queda esta curva de izquierda La curva recta Lo de izquierda en pequeño Lo de las curvas Que no se ven bien Pero bueno Ya queda Esta es la última curva 200,60 por hora Por dentro Y bueno Ya La ganamos Otra carrerita más Bien, bien, bien ¡Victoria! Sí, señor Otra Otras 3 estrellas Para el casi Quiero, bueno Una extra Ahí tenéis Sobre impresionada La circulación Todos los coches Que han competido Que son a Minolta El XK El XJR9 El R89 El Speed 8 El Raptor Preestation El T-1 Kuyabura Toyota 7 T-t-t-t-t Hasta que ya Veis el resto Está para entrar Ahí veis el FXX Un monstruo Con muchos caballos Ahí veis 136.000 de créditos Que se suman Otra Está el dinero Una estrella Que nos faltaba Y ya hemos Acabado Estas carras De como el viento Así que Un poco más Que añadir De esta sección Espero que os haya gustado El vídeo Darle un me gusta También favoritos Siempre me ayuda A seguir con esta aventurilla Compartirlo con vuestros amigos Comentadlo Si lo veis necesario Nos vemos Mañana Jueves Con Nürburgring Dos vueltas En el campeonato De General de Gran Turismo Muchas gracias Un saludo Y nos vemos mañana Adiós